No estaba en discusión, ahí te preguntó. Tenía que meter un comentario, Marcelo, como vi que hablaban, quería rellenar un poco el aire, perdón. O sea, tu tarea es rellenar el aire. En los casos de temas que desconozco, sí. Ah, habrá pensado, digamos. Y eso, decime una cosa, querido Lucas, eso es común, normal hoy en día. Bueno, el paneleo es así, viste, que tenés que opinar sobre cosas que no sabés, tirar algo polémico y retirarte para que los demás se maten. Básicamente así funciona la tele. Eso le diría. Y decir algo contrario a tu compañero. Claramente, claramente. Estoy acá con un artículo que me pasa el señor Cohen. No, 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 lo tenía para ahí. Vos sabés que ayer me pasó esto, perdón, Marcelo, que te lleve a terrenos más mundanos, pero me pasó que fui a comprar repelente de mosquito y había como una desesperación de la gente. Lo había adelantado Wallman la semana pasada. La primicia. Y vi que fui a tres supermercados ayer a la tarde y en los tres entraron, hola, tenés repelente por la marca, ¿no? El que se apaga, dicen. No, no tengo. Y en uno estaban entrando justo y no tenían precio y había una discusión ahí con el precio. Y se supone que todavía vamos a tardar una semana, según lo que publica acá el diario El Cronista. Así que esta es la verdad de la crisis, Marcelo. Hay menos mosquitos igual, ¿eh? Hay un poco menos. Sí, hay un poquito menos. La lluvia, la lluvia. A mí me siguen persiguiendo. No, a mí también. Supuestamente era una semana más, esta semana. A mí no me pican los mosquitos. Ya contamos con el doctor Sin, las razones por las cuales los mosquitos atacan a algunas personas sí y otras no. Es la sangre, ¿no? Hay un tema que está, no, 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 es el tema que está en el olor de la piel y en la microbiota de la piel, es decir, la cantidad de bichitos que uno tiene sobre la piel, ¿no? Se ve que mi microbiota es bastante espesa porque los mosquitos se me vienen todos juntos, Marcelo. Está cubierto de bichos, de monstruos. Ayer salía un toque ahí al parque y tenía 25 mosquitos en las piernas, terrible. Eso tiene una solución simple, que es no salgas. Claro, totalmente. Pero hay veces que uno quiere estar en contacto con la naturaleza. De todos modos implementó mi novio un remedio casero, que se lo recomiendo a todo el mundo. No, no me digas, que es el que yo tiré acá y se me rieron dos. ¿Cuál? A ver. Esencia de vainilla con agua. Sí, por supuesto, funciona. ¡Chicos! ¿En serio? Funciona, funciona. Pará, Marcelo, vos te acordás lo que me dijiste, ¿sabés lo que me dijo Marcelo? Bueno, ¿qué te dijo, Maite? Me dijo, parecés mis hijas que traen cosas de TikTok como si fueran reales. Así me dijo Marcelo. Pero, ¿cómo se prepara la pócima? La pócima es que tenés que agarrar un aerosol o uno de esos aparatitos para tirar tipo aerosol. Chuf, chuf. Un spray, digamos. Un spray. Comprás una esencia de vainilla que vale 400 pesos y tirás una tapita dentro del frasco. Ah, ¿cómo una tapita? Una tapita, lo diluís dentro del agua. Agua y una medida. Se nace el frasco de agua y una medida. Y después te lo tirás en el cuerpo. Ah, ¿te lo tirás? Te queda un poco de olor a serenito, digamos. Claro, parecés un postre. Pero parece que el mosquito, no, te juro que no le gusta el dulce. Yo pensé que al revés. Yo pensé que a los mosquitos les gustaba justamente la... Yo pensé lo mismo. Lo vio mi novia también en alguna cosa viral y funciona. Y moscas no se te vienen encima porque me daba miedo eso. No había tantas moscas, pero podría ser. ¿Cuánto de agua, digamos? ¿Cómo sería? ¿30, 70? ¿Cuánto de agua? No, no, una tapita. Una tapita. Una tapita de... O sea, todo agua y la esencia de vainilla es como chiquita. Nunca vi que dicen que son chiquititas. Y la tapa es chiquita. Media, media de whisky. Yo la uso para hacer la crema chantilly. Bueno. Exactamente. Mucho uso. Estuve en chantilly, Marcelo. Recomiendo a mucha gente ir a chantilly, Marcelo. ¿Dónde queda? ¿Cómo no? A 20 minutos de París. Claro, en Francia. Y te enseñan, te enseñan cómo hacer la crema. ¿Ahí nació la crema? Claro. Pero obviamente. Claro, obviamente. Pero obviamente. No, no sabía, aparte. Aparte, aparte. Bueno. Bueno, así que esas recetas las tenés que probar si en algún momento la fauna de tu piel... Mis hijas me traen ideas, noticias, temas de TikTok. Bueno. Cosas, sí. Y ellas presumen que me informan sobre el estado de cosas. No sin advertir que... Igual hay que chequear, porque hay varios challenges peligrosos. En nuestro chat secreto, que es donde se cocina este programa, justamente yo mandé una información vía TikTok el fin de semana, que es el tema de los billetes de 2.000 pesos falsos. Sí, ese es muy bueno. Está muy bien explicado en TikTok, efectivamente. ¿Quiénes están en ese grupo paralelo, Willis? Es una situación... Bueno. No, no te podemos decir. Mirá, en una época, ahora no, pero en una época tuvimos dos chats. Un chat que era... Un chat que era... Un chat que era... Exactamente. Nosotros tuvimos un chat que se llamaba, suponente, Esta Mañana, y había otro que se llamaba Esta Mañana Sin Longo. Mirá. ¡No! Donde no estaba Marcelo. ¿Cómo van a ser eso? ¿Cómo te hicieron eso, Marcelo? Se hizo público, públicamente. Sí, sí, sí. Pero ese chat... Marcelo lo sabía. ¿Cuál? Ese nombre es peligroso. Marcelo lo sabía. Sin Longo esta mañana. Marcelo lo sabía. Eso pasó en Radio Mite. En Radio Mite. Marcelo lo sabía. Qué feo, ¿eh? Eso no se ha dado. Y eso era para no molestarlo con ni miedades día a día, o era para hablar más de vos. Mirá. Qué falta hablar mal de vos. Exactamente. Qué falta de respeto. Exacto. Pero yo los dejo, porque yo no me meto a volver a los chats a gente. Sí, sí, no, Marcelo. No, si habla mal de vos no te metas. Ni pregunto. Yo tampoco formulo preguntas. Muy discreto y muy... Yo no hago preguntas muy personales nunca. Jamás. No. Jamás. No. Sabías eso. Es una regla. Esa, Lucas, importante. Yo tengo, ¿sabes que tengo un problema? Ya me vas conociendo, tengo un problema. Hago todo el tiempo preguntas personales y siempre pregunto algo delicado. No, bueno. Digo, ¿cómo están tus tíos? Me dicen, no sabés. Se murió. Siempre, ¿eh? ¿Cómo está el tío? Justo vengo de terapia intensiva, el tío. No, no, no. Qué vital. ¿Vos sos de grupo, Marcelo? ¿De grupo de WhatsApp, no? No. Y tengo, y participo de varios de ellos. Ah, por eso. Participo de un montón. Tengo el grupo del programa, de la radio. Sí. No sé si hay un grupo paralelo. No, paralelo no tenemos. No, no, no. Ahora no tenemos, Marcelo. No, Marcelo, por ahora no. Después estoy en el grupo de la Academia Nacional de Periodismo, que somos como 30 periodistas que estamos conectados por chat. ¿Y se habla mucho ahí? ¿Es intenso? Mucho. Es muy intenso, sí. Después tengo un grupo con mis hijos, y después tengo un grupo general con mis hijos e hijas, que son grupos distintos. Claro. Ok. Un poco más amplio. Exactamente. Para, tenés un grupo con tus hijos varones nada más, y uno con todos después. Claro. Exactamente. ¿Cómo se llaman esos grupos? Ah, interesante. A ver. Los Longos. No. De Chuma. No, no. Están divertidos los nombres de los grupos. Me estoy metiendo. Recién acabo de decir que no quería hablar. No hacía preguntas privadas. Maite, vos le tirás eso. Yo le tiro eso. No, es verdad. No, no estuve bien, no estuve bien. Es medio pertencioso, no, no. No, está bien. Permítime que lo... Esto pasa, la dejamos pasar, la pasamos. Sí, sí, perdón, perdón. Sí, en el caso de mis hijos varones, somos cuatro, Franco, Ignacio, Gastón y yo, y es un grupo que tiene un nombre golfístico. Ah, me imaginé que iba por ahí. Exacto. Eso te iba a preguntar. Hablas de golf. Comparten muchas cositas de golf. Y ese chat, entre los cuatro, básicamente es sobre chanzas entre equipos. Claro. Ignacio y yo contra Franco, Gastón y viceversa. Me imagino a las chicas ahí de Saniempe, me pongas en miedo. Y después tenemos otro que está integrado por los chicos y por las chicas, ¿no? Donde se habla de temas más familiares o temas más generales, ¿no? Y ahí también tiene uno paralelo sin voz en el que habla mal de vos. Y es muy probable. Sí, eso le pasa. Eso es muy probable. Después tenemos a mi hija Clarita, que supone que las noticias proporcionadas por TikTok son todas ciertas, ¿no? No, bueno. Al punto tal que una vuelta, hace unos cuantos años ya, Clarita era más chiquita, fue entrevistada por el mismísimo Jorge Lanata. Sí, hay activo eso. Bajo el argumento de que la noticia que aportaba Clarita de TikTok era de interés poco menos que mundial. Un día viene Clarita y me dice, papá, ¿qué? ¿Sabés que las palomas no existen? Claro. Solo hay halcones, te digo. No, no, no. No, no, no. Para, para, para. ¿Cómo que no existen las palomas? No, no existen las palomas. Las palomas son robots. Ah, no me digas, ¿robot para qué? Para espiarnos. Los dueños de las palomas son los gobiernos, ¿no? Mirá. Y usan las palomas para, y lo sacaste eso, le digo, de TikTok. Claro. ¿Y vos crees que eso es cierto? Sí, me dijo, por supuesto. Sí. Entonces, el argumento central es que no hay, no se ven, palomas chiquitas. Tiene sentido para mí. Palomas bebés no he visto nunca, es verdad. Bueno, están en el libro. Me preguntó, me preguntó de modo inquisitivo, me dijo, papá. ¿Vos viste alguna vez? ¿Viste una palomita chiquitita? ¿Una paloma bebé? Me parece que nacen grandes, Marcelo, ¿eh? Yo vi algún nido en algún árbol. ¿Ves? ¿Ves que yo tengo razón? Las palomas son siempre grandes porque son unos aparatos regulados por los gobiernos que se utilizan, son cientos de miles de palomas. Pero la cantidad que hay. Que espían todo lo que hacemos, papá. Claro. Clarita tendría en ese momento, ahora tiene 17, tendría, por ejemplo, no sé, ponerle... Trece. Doce, trece años, ¿no es cierto? Y entonces yo conté esa historia al aire y al señor Lanasta, que presta de envergadura, le pareció muy interesante. Entonces entrevistó a Clarita, que exhibió en una... en la radio, su teoría sobre las palomas espías, ¿no? Qué bueno. Y yo finalmente concluí que... Viste que yo soy muy... Que puede ser. Muy incrédulo de todo lo establecido. Hoy hablamos, por ejemplo, de qué es el lucero del alba, ¿no es cierto? Ah. Es Venus o es el espíritu de... De Wanguelen. Wanguelen. Del indio Wanguelen, ¿no es cierto? Qué profundo. Y yo, la verdad, a esta altura de mi vida, que dudo de todo, qué sé yo. Puede ser. Yo vi una paloma explotada por un auto y no vi ningún chip, ¿eh? Claro. No había mecanismo. No sé cómo será la tecnología, pero... Además, Marcelo, es más fácil pinchar un teléfono, ¿no? Eso es precisamente para... Bueno. Para disimular. Yo cuando le dije a Clarita, pero ¿qué tenés que sacaste? Mejante pavada. Me dijo, ¿cómo pavada? Me dijo. Está en TikTok. Claro. Opa. Fuente TikTok. Bueno. Es cierto que las nuevas generaciones consumen mucho más TikTok y se informan por ahí, pero hay mucha teoría conspirativa. Hay mucha teoría... Eso te iba a decir. TikTok y Facebook, para la gente grande, son el nicho de las teorías conspirativas de cualquier tema, se arman teorías extrañas sobre gente muerta que en realidad nunca murió y está viva, sobre... Así de todo. Bueno, es más, de hecho, el famoso tema de la falsificación de los billetes de 2000, tampoco estamos claros que sea cierto. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí funciona. ¿Lo contaste? ¿Lo contaste? No, aparece, aparece la imagen, pues, muestra el tipo, uno, este, falso, este... Por ahí es todo mentira, qué sé yo. Yo no sé, mis compañeros de programa, pero personalmente yo, ya en todas las teorías establecidas, ya no sé si creo mucho. Entonces, en el caso, por ejemplo, del indio Wanguelen, ¿no es cierto?, convertido en estrella porque estaba enamorado de una estrella, ¿sabía esa historia que contamos temprano? La escuchó en pedacitos, ¿sí? Interesantísimo el caso. Muy interesante, por supuesto. Un cacique, casi un dios de los tehuelches en la provincia de Buenos Aires, tiene un hijo. Y el hijo, en vez de ser un guerrero, digamos, este, un lanzador de boleadoras y de lanzas para masijar, le salió enamoradizo. Le salió poeta, le salió poeta. Entonces, el joven Wanguelen se enamoró de una estrella, ¿no? Qué interesante. Y en un momento determinado el padre lo incrimina, le dice, mirá, vos tenés que ser un guerrero, tenés que tener hijos e hijas para que tengamos descendencia. Y obviamente el pobre Wanguelen quería ser... Quería una vida con la estrella. Romántico. Entonces se produce una situación donde intervienen los dioses de los indios, y finalmente lo liquidan al pobre Wanguelen y lo vuelven una estrella. Y esa estrella es hoy el lucero del alba. Mirá, vos. Qué linda historia. Entonces, entre esa historia y el hecho de que el lucero es Venus, qué sé yo cuál de las dos es cierta, a mí me gusta más la historia del indio. Yo qué sé. Lo que pasa es que por ahí son historias de otros tiempos, donde el mundo cambió, ¿viste? Y hay cosas también de la Biblia que tienen un poco de historia, de no había luz, no había internet, el mundo cambió y son metáforas medio... Yo qué sé. A mí me quedan un poco cortitas a veces. Bueno, ahora te agrego otro dato más que me está escribiendo mi hijo mayor, Franco, que me pone, tus hijos, tus hijos, tenemos un grupo de WhatsApp sin voz. ¡Ah! ¡Fuerte conmigo! También tenemos un grupo... Sería el segundo caso. Pero se lo dije. Y también, y esto es peor, se lo avisé. Tiene uno llamado, que yo no lo conocía, Longos Extended. Ajá, con amigotes, son los amigotes. No. Extendidos. Más familia. Que son los hijos, hijas y parejas de los hijos. Ah, bueno, qué bueno. Ah, mirá, qué interesante. Extended, extended. Claro, extended. Bueno. Unplugged, un unplugged. Unplugged. Yo le diría, hagan lo que quieran. Sí, tal cual. Sí, sí, no tenga duda. Yo también tengo grupos sin ustedes. Ah, mirá, claro. No son tan importantes. ¿Qué se creen que son? Tengo grupos conmigo mismo, inclusive. Y a vos, Marcelo. Soy Kevin. A ver las cosas que hablamos ahí. El nombre me lo tiene que poner igual en el grupo. Exactamente. ¿No te gustaría saber un poco qué dicen de vos, Marcelo, ahí? No, no me interesa nada. Yo tengo un grupo con todas mis personalidades distintas. Somos un montón. Claro, perfecto. ¿Cómo sería? Claro. Longo yo y mi otro yo. ¿Cómo le ponemos? Yo tengo muchos, yo. Está el longo de los viernes a la noche. Para que me... Longo. Sí, sí. Longo fermentado. Está el de los sábados a la mañana. Viste que yo soy medio raro, ¿no? Estoy raro. Sí. La gente dice que estoy raro. Sí, sí, sí. Es así. ¿Y hay debates en ese grupo? ¿Entro los distintos longos? La gente. Sí, sí, por supuesto, naturalmente, sí, claro. Hay intercambio de opiniones, todo. Hay un longobardi periodista, uno que quiere dejar de ser periodista. Exacto. Hay un longobardi deportista, un longobardi que imagina ser marinero en alta mar. Hay otro que quiere ser músico. Hay otro que se quiere fugar todo el tiempo, de todos lados. Es espectacular. De hecho, se los puedo mostrar. ¿Quiere que se los muestre? Sí, mostrá, mostrá, dale. Queremos ver. Ah, ¿ustedes no me creen? No, más o menos. No te creemos. Yo sí le creo. Vamos a ver. ¿Qué dice ahí en el encabezado de mi propio teléfono? Está mostrando en un zoom que tenemos. A ver. Marcelo Longobardi. Sí, Marcelo Longobardi. Claro, con vos mismo. Está rico. Exactamente. Y tengo otro aún más inquietante, que se los voy a mostrar. Ojo, Marcelo, con lo que se ve. ¿Cómo conquistar el mundo? Que dice yo. Yo. ¿Qué dice yo? Exacto. Yo. Ahí te va mandando cosas, Marcelo, ya te descubrí. Cositas. Links que te gustan, te va a guardar. ¿Qué dice ahí arriba? Es tipo borrador. Yo. 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 Con la foto. Y tenés una foto tuya. Yo no le pongo fotos. Ayer me encontré una foto. ¿Viste que el teléfono te elige fotos y te la pone? Te aparecen recuerdos. Lo sabe. Una foto muy linda que la capturé. Mira. Pero en cualquier caso, este chat llamado yo, como ustedes verán, está lleno de cosas. Mirá la cantidad de links. Mirá, 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 mirá. No. No, 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 no. Está bien, está bien. Obviamente. Pero escuchá, Marcelo, el grupo ese que tenés. Conmigo. Sí. ¿Y le mandás audios también? Eso, eso, para. ¿Cómo hay reuniones de producción? Eso, eso, es muy el Iseo. Exactamente. El personaje, el encargado, te llama y se deja a él mismo un mensaje retándose cuando hace algo mal, diciendo, escuchame una cosa, no, esto no era como lo habíamos arreglado. Y después se sienta y lo escucha el mensaje. Es un poco... Es que todos en la cabeza tenemos eso. Yo tengo el Wallman que dice, vamos a correr, y el Wallman que gana siempre dice, ni en pedo. Claro, sí, nos pasa todo, claro. Todos tenemos eso. Bueno, pero tenés, vos tenés un chat con vos mismo. Sí, tengo el que se llama Notas, que me voy mandando las boludeces que me van a ir. No, 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 Notas, yo también tengo Notas, pero me refiero a un chat donde tú diversas... Yo no tengo toda la cabeza y me mato solo. Bueno, yo como tengo personalidades múltiples y ciertos disturbios de comportamiento, dirimo todo eso en un chat conmigo mismo, donde intervienen mis diversas personalidades. ¿Y te enojás si le clavas el visto al otro, por ejemplo? Pero por supuesto. Bloquealo. Chao, Longo. Sí, sí. Chao. Esas luchas que han ocurrido durante un largo tiempo en mi cabeza, ahora ocurren en el teléfono. Claro. Quedan registradas, Marcelo. Está bueno eso, porque viste que hay una teoría que dice que cuando vos bajás a papel o bajás algún soporte, te lo liberás, lo sacás de la cabeza. Pero por supuesto, exactamente. Entonces, en vez de tenerlo en la almohada, esa reunión de producción, claro, lo tenés ahí. Es la famosa frase de poner negro sobre blanco. Absolutamente. La gente dice blanco sobre negro, pero realmente el papel no es negro, es blanco. Es poner negro y la tinta negra sobre blanco. Yo hago una lista diaria de asuntos que trato o no, pero al estar escritos en un papel, ya sé que están en un papel y yo me la puedo sacar de la cabeza. Cuando quiero retomar los temas pendientes, agarro el papel y me la entero, o me acuerdo. Entonces, Marcelo, vos tenés lo que se llama un second brain, un segundo cerebro en la realidad, digamos. Vas guardando todo tu cerebro en otro lado. Sí, son varios cerebros. Diría que en este caso es el first brain. El second es el que estamos escuchando ahora. Por ejemplo, vos no sabés los debates que ocurren en ese chat a las cuatro menos cuarto de la madrugada. No tenés noción. Esa es la hora pico, digamos. Me vuelvo luego. Esa es la hora donde aparecen todos los demonios. Mandale, déjame dormir, decíle. Hay reclamos en general a esa hora, ¿viste? ¿Cómo no hiciste tal cosa? ¿Qué vas a hacer con tal otra? No, no. El reclamo básico es que el demonio estás haciendo despierto a las cuatro menos cuarto de la mañana. ¿No es cierto? ¿Por qué? No tenés harto. Sí, exactamente. Basta, le dice uno al otro. Hoy es el último día. Esto se termina. Y otro que le dice, no, no se puede porque los chicos, porque el equipo, porque los oyentes, porque el contrato, porque Fígoli, porque el otro y papá, papá. Y bueno. Para el Marcelo Navegante, ¿no te dice hagamos un despertino todas las noches en vez de estar a la mañana? ¿No te pide eso? ¿Vamos a la tarde? No, ese no. Ese fui yo. No. ¿Vos sabés qué? Cosas que no. Ah, no. Fue más práctico. Probablemente esto pueda cambiar en el futuro, pero para mí la radio es a la mañana. Ah, está bien. ¿Pero todos los Marcelos piensan lo mismo? ¿Marcelo? Sí, en eso sí. Sí, sí, ahí es una de las pocas cosas que estamos de acuerdo. Ah, mirá. Lamentablemente. Está bien. Willy no está de acuerdo con eso Marcelo. Todos los Willys también están de acuerdo. No, no, este es un desacuerdo que tenemos desde que nos conocemos. Sí, 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 exactamente. No hay ninguna novedad. Y Willy ha tenido la gentileza conmigo y la buena educación, como siempre. Willy es un caballero de darme la razón, aún eventualmente sin tenerla. Ah, sí, claro. Se dice todo que sí. La razón, no, la razón. Qué gracia. No, es cierto, es cierto. Bueno, eso es verdad. Es obvio que la radio a la mañana... Es otra cosa, claramente. Obvio, obvio. Alguna vez alguien me dijo, vos si querés escribir en un diario, ¿qué querés? ¿Escribir en la tapa o en la página 5? Bueno, sí. Bueno, eso también te puedo discutir. Pero yo he escrito en la página 5, encantado, toda mi vida. Sí. Pensá que... Un problema. Willy hoy y en la página 8 también. Los oyentes que nos llaman y dicen, ay, yo los escucho de Berlín, yo los escucho de Roma, yo los voy, es otra cosa, y es otra cosa, viste, que ya se levantan, de mediodía, otra cosa. Esa Willy que hoy la gente consume links, ya la tapa no tiene tanto sentido como antes. Está bien, es cierto, es cierto. Está cambiando todo. Es cierto, es cierto, sí, es cierto. Qué bueno, es un programa de afuera, ¿no? Eso también estaría bien. Y si no nos mudamos. Ah, por supuesto, sí. Un Berlín me encantaría. Un Berlín. La tecnología lo permite. ¿Cómo se dice cada mañana en alemán? Esta mañana, sí, en alemán. En Berlín hace mucho frío. Sí, en Berlín tampoco. Ay, sí. Pero es tan lindo, Marce. Bueno, bueno, bueno. Se va maravilloso. En este grupo somos más... Sí, somos más playeros. Nos veo más en Costa Rica con él. Estamos más con el Imperio Romano. En Brasil. En Brasil. En general, todo lo que sea Imperio Romano, ahí sí. Bueno, estamos bien. En Caribe. En el Mediterráneo. Por ejemplo, acá, todo el Mediterráneo. Claro, pero ahora está medio fresca la cosa. Sí, es verdad. No, no, ahora nosotros por ahí nos tiraríamos más por un... Bora Bora. Claro, un... Maldivas. 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 Saint Barth. ¿Cómo nos ven desde ahí? Y le vas tirando pan a los pescaditos, ¿no? Yo con un Cancún salgo de cocobongo y voy a... Un Cancún. Bueno, un Cancún. ¿Puede ser? Marce nos cierra, ¿no? Vivo de Balbeli, ¿no? No. Y México. Lo que pasa es que México está medio violento. Sí, medio Pocantovic. Con suerte, acá estamos tranquilos. No, no, está bien. Tiene que ser algún lugar que no se llegue en medios de locomoción convencionales, tipo que tengas que ir en barco... ¿Cómo se llama la isla esta, Marcelo? Que seguro ahí nos podés conseguir algo. La que va siempre Maluma. Mirá ahora que la estamos escuchando. ¿Cómo se llama la isla esa? La isla de Maluma. Es una muy... Me sale Exuma o algo así. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Caribe? No, Exuma. A ver... Es esa. Exuma, seguramente. Exuma es una... Es un... Las llaman... Creo que se llaman las Exumas. Yo no lo conozco, pero son unos callos que están en la parte del límite exterior de las Bahamas. Me gusta eso. ¿Nos conseguís ahí, Marcelo? Vamos. Muy lindo las Bahamas. Ahí están yendo muchos, digamos, lo que ustedes llamarían ricos y famosos. Eso. Me sirve. Podemos... El problema está... Ahí está Julio Iglesias, está... Qué sé yo. Tantos personas que se han ido a refugiar a... Una casita. Una casita para nosotros. En ese lugar hay estos... Es uno de estos donde están los chanchos marinos. ¿Los vieron? Ah, sí. Ahí es. Hay una serie de Netflix muy buena que cuenta la historia de unos estafadores que quisieron hacer una fiesta ahí. No sé si la viste. No. No me acuerdo el nombre. Les voy a buscar el nombre. Es brillante. Es un documental. Es un documental. Un documental. De un grupo de pibes que empezaron a estafar gente. No, quieren hacer una fiesta y resulta una estafa porque se les va de las manos. Claro. Entonces empiezan a invitar, contratan a una agencia de modelos y claro, es un dineral y empiezan a cobrar a los famosos y al final la fiesta es un desastre. Mírenlo porque es un caso real y es sensacional. ¿Estás buscando el nombre? Estás buscando el nombre, sí. Bueno, el problema es que en Exuma está lleno de, no sé si ustedes les temen o no, yo no fui y no conozco Exuma, ¿no? Está lleno de tiburones. De tiburones hambrientos. Rari. Que suelen desayunar periodistas. ¡Hombre! ¡Cajo! Sí. Bueno, yo fui a Australia y me metí al mar y hay tiburones, pero... Sí, sí. Y hay unas personas que estuvieron en Exuma, yo le insisto, no conozco, me gustaría, pero no lo conozco. ¿Y qué les conviene? No, me explicaron que hay que distinguir entre los tiburones más chatos y los más rebordetes. Pero imaginate que ya se te está viniendo uno, no distinguirlo bien, sí. Los que son aparentemente muy peligrosos son los más achatados, digamos, ¿no? Claro, porque tienen hambre, están flaquitos. Claro, pero ¿cómo distingo? Estoy ahí, ya no me puedo relajar, no me imagino haciendo la plancha tranquila, Marcelo. La serie se llama On Fire. Fire, con Y. O Fire, exactamente, algo así. Mírenla porque es muy buena, está muy bien contada. Y estaban ahí los mejores de los chanchos del agua. Acá me dice, me escribe Laura, que la vio. Sí, 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 es muy buena, es muy buena. Bueno, está lleno de chanchos y de tiburones, ¿no? No, bueno, cambiemos, cambiemos de estilo. Yo estaría, yo elegiría algo más urbano, ¿no? Algo más grande. Ah, pero Willy, tiene que ser... Detroit, por ejemplo. Claro, Atlanta. Está medio fresco, no es lindo, gran ciudad Detroit, ¿eh? No, pero no, pará, pedimos, mantengamos el tema de la playilla. Y se, nada, eso no se negocia. Muy frío, no, sino un California, que tenés ciudad cerca y playa. Igual, no tiene las mejores playas, pero... Podría andar, podría andar. No, no, cómo no, está un poco deteriorado últimamente, pero no está mal, no está mal, no es mal, no es mala idea, no es mala idea. En Chicago está, yo tengo acá mi teléfono... En Chicago está un poco fresco, Chicago. En todas las ciudades del mundo rápidamente. En Chicago está nevando, en eso. Sí, malamente. No, entonces lo sacamos, ¿eh? Está nevando, está nevando en Londres. No, tampoco la nieve no... Exactamente. Está nevando en Londres. Sí. Hay cero grados en París, cero, cero. Tremendo. Y en París son ya las de dos de la tarde, ¿no? Cero. A ola de frío, tremendo. Me gusta, Roma me gusta. Se vieron una tormenta invernal en Estados Unidos. Tenés nieve y playa una hora, está bueno eso. Roma es maravillosa. Sí, este... Hay un lugar de California que a mí me gusta mucho, se llama Newport. Sí, sí, muy lindo. Bueno, 17 grados, está fresco. Podemos cerrar ahí, Marcelo, metemos en California. Queda medio lejos, pero... El problema es que en este momento, exactamente, en California son las 5 y 21 de la madrugada. Ah, no, 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 entonces no. Tendríamos que arrancar a dos de la mañana arrancaría el programa. Y, pero arrancamos antes que todo, yo ya me sumo. No, no, por supuesto, sí, sí. Después de la cena, digamos. Sí, pero pasa que es un desperote. Pero es complicado, ¿viste? Para vos, que ustedes que están a las 10, es un poco más cómodo. Y sí. Para nosotros sería, arrancamos a la 1 de la madrugada. Y, pero te anticipás a la información. Ya tenés todo antes, 4 horas antes. No, no, pero acá es la misma hora. No, la misma hora. Ya sé que es la misma hora. No, papi. Papi, me encanta cuando más se lo dicen. El hotel California, voy a ir al hotel California. Bueno, acá me están poniendo un láser, Marcelo. Nos están enlacerando para que se rinca. Que no nos podemos ir, es el hotel California, ¿viste? Que no te podés ir del hotel California. Te quería dejar un dato que iba a discutirlo con vos. Pero lo dejaremos para mañana. ¿Estás? Sí, por supuesto, Marcelo. Bueno, tengo que comunicarte algo de parte de Radio Rivadavia. LS5. ¿Es bueno o malo, Marcelo? Bueno, no, para la radio es buenísimo. Ah, perfecto. Se suspendieron tus vacaciones, ¿no? Después, para vos, no, no, la radio le importa nada, obviamente, ¿no? Perfecto. Como corresponde, es decir, como es hoy en día en los medios de comunicación. Por supuesto. ¿Vos qué sos? ¿Un qué? Un contenido. Exacto. Exacto. Enlatado. Un contenido. ¿Sos qué somos? Contenidos. Contenidos. Prendedores de contenido. Bueno. Tus vacaciones han sido suspendidas. No, Marcelo, no me digas eso. Yo algo había escuchado. A cinco días me quiero poner. Yo algo había escuchado. ¿Las de julio o las de ahora? No, no, no. Las de ahora. No. ¿Qué te crees? Dos vacaciones querés tener. No, por favor. Me quiero morir, Marcelo. Fueron canceladas. Bueno, sí, atento al momento que vive el país. Qué linda la mesa. No hay plata. Hasta nuevo aviso, ¿es esto? Si querés. No te aviso, justamente te aviso nada. Si querés, mañana te ofrezco los detalles del caso. Por favor, Marcelo. Pero acerca la idea de que... ¿Cuándo pensaba salir de Buenos Aires? Sí, la semana que viene, Marcelo. ¿A qué día? So sorry for you. Lunes. ¿El lunes próximo? Sí. No va a poder ser. No va a poder ser. No, me vuelvo loco, Marcelo. No me digas esta hora. Te pedimos a Mildis. No me digas, sí. Te pedimos a Mildis. No son momentos de malas noticias. Sí, sí, sí. Es que, bueno, mala noticia es relativo. Claro, depende para quién. ¿No te gusta trabajar? La verdad que no. Menos en enero. Bueno, porque si enero es maravilloso. No, me encanta laburar, pero... Acá, el equipo de esta mañana está el 8 de enero completo. Nunca visto. Willy Coban, Nacho Telly, Maite Peñoniori, el doctor Claudio Zin, Romina Aldana, Chicho Carvajal y quien humildemente les habla. Toda la producción. Y toda la producción. Y toda la producción. Acá, como pequeño contraste, el programa de Johnny está cada día más... Más pelado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Hoy estamos con Wall, Maninanzi, y ya es... Bueno, justamente. Bueno, mañana te ampliamos... Dale. Hay fundamentos sobre este tema que presumo que vas a estar de acuerdo. Marcelo, yo me ordeno, no tengas problema. Sí, cómo no. Si hay que quedarse, yo me quedo. Exactamente. Esa es la actitud. Quédese tranquilo. Nos vemos mañana, Marcelito. Que tenga un buen día. Informamos, eh. Chau, chau. Chau, querido. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau.